Caramelos de mandarina ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría que tengo que estar conmigo hoy en este rinconcito! Para los que no me conocen, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarrosa Recetas. Bueno, acá estoy hoy con una idea muy sencillita y muy linda para compartir. Ya que son caramelos de mandarina y tienen muchos ingredientes naturales, espero que te guste y bueno, y también pensé cómo transportarlos, porque yo adoro comer algún que otro caramelito cuando estoy en el trabajo y sirve para todos, para poder llevar a la escuela, al trabajo, donde vos quieras llevarlo. Y, pero ¿cómo? Entonces lo envolví con, acá está mi cartera, y los envolví en papel, en este papelito. Ahora te vas a coger cómo se realiza el caramelo y también cómo los envolví. Bueno, espero que te guste y eso sí, no es apto para niños, ya que para hacer caramelos usan temperaturas muy muy calientes y hay que tener cuidado y precaución al uso de esta receta. Bueno, te mando un beso enorme y caramelo para todos. ¡Chau! Los ingredientes que vas a necesitar son 3 cucharadas de azúcar común El jugo de una mandarina, o sea, 2 cucharadas 1 cucharada de mermelada de mandarina Un poco de azúcar impalpable Y una cucharada de agua Y un poco de papel manteca o papel para horno Comenzás a sacarle el jugo a la mandarina En este caso, me rindió por 2 cucharadas Bueno, abrimos el frasco de mermelada Que en este caso es casero Prendes el fuego en una pequeña sartén Y agregás el azúcar Las 2 cucharadas de mandarina Y también la cucharada de agua Y también la cucharada de mermelada de mandarina Con una cucharada de madera Para no estropear el fondo de la sartén Vas mezclando Y cuando empiece a hervir En unos 3-4 minutos Este caramelo ya está listo Bueno, ya el caramelo está listo Ahora lo que hay que hacer Con mucha delicadeza y precaución Es colocar distintas proporciones De este caramelo De a poquito Vas colocando Y así vas obteniendo Cada vez distintos caramelitos Bueno, y acá Lo hice de una manera un poquito más fácil Con la cuchara de madera Para que quede más redondito Pero es lo mismo Porque después Una vez que Tenés formado todos los caramelos Rápidamente Esperás que se enfríe un poco O que se entibie Y con un cuchillito Lo sacás de papel Lo vas despegando Y vas formando Con las mismas manos Las bolitas de caramelo A medida que vas formando Estas bolitas Las vas colocando En el azúcar impalpable O azúcar glasa Bueno, esta es una parte delicada Donde el material O el caramelo Es elástico Y se pueden formar Las bolitas No quema para nada Tiene que estar A temperatura Bien tibia Agregarle bien El azúcar impalpable A todos los caramelitos Y se pueden dejar así Y lo pones En un pequeño recipiente Si lo vas a comer en casa Se pueden dejar así Tranquilamente Pero si lo querés llevar A algún lado Al colegio Al trabajo Te voy a dar una idea Cómo envolverlos Bueno Tenés que tener Papel manteca Y dos escuadras Una grande Y otra chiquita Tijera Y también Un lápiz Te voy a dar La medida Que se necesita De cada Rectangulito Que son De 8 centímetros Y medio Por 6 centímetros Y medio Tijera 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 Gracias Gracias Y a la próxima Receta Tijera Tijera